Estamos hablando de que Catillán tiene dos peleas seguidas, o de que da igual que sean seguidas o no, pero... O a lo mejor tiene que ver si la ha matado dos de seguida es distinto que si la ha matado dos de seguida. Para hacer lo que sea. Si la matamos a la primera, la matamos a la primera, si la matamos a la segunda, la matamos a la segunda. La matamos a la segunda. La matamos a la segunda, si la matamos a la segunda, si la matamos a la segunda. No habrá ningún más segundo combate como el nuevo. Se queda bien. Como si no hubiera pasado nada, lista. Como si no hubiera... Como si no hubiera... ¿Cómo me entrenego? Veo la explosión, la veo venir todo el rato, pero es que digo... Le caben dos golpes... O sea, quizás... ... algo en este lugar está manteniendo aquí. No... Tengo que irse fuera del vídeo. Venga, va. No... No, no, no... No, no, no. No, no, no. ¿Cómo podes cambiar? ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Ay! ¡Mole! ¡Mata de solo eh! ¡Mira! ¡Allá voy! Soy tantísimo, tantísimo rey Bien Bien Menos bien Más bien Quítate, tío, quítate Sangre para el suelo No, porque la has tirado La fallo dos veces, la madre que me parió, eh Ya está Ya está Abajo, chumona Es como el cuerpo